A ver cómo nos va con este desayuno virtual. Santiago Pistone, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Saludos para todos. Bueno, te escuchamos muy bien, así que ya es una buena medida. Gracias por aceptar. Sos el primer invitado virtual al desayuno. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y esto de virtual también en este momento de aislamiento da cierta cercanía. Por lo menos podernos ver, aunque sea de forma virtual. Eso es verdad. Santiago, bueno, contanos un poco cómo, primero desde lo personal, cómo te está tratando esta situación, qué recaudos has tomado y cómo mantenés el contacto con pacientes, o por lo menos con algunos de ellos. Bueno, de lo personal, a todas las personas nos ha afectado esto. Tenemos que tratar de ser flexibles y hacer lo que nos viene diciendo la ciencia, el gobierno, porque es una forma de cuidarnos entre todos. Acá hay un tema que es central, que muchas veces la gente hace lo que le parece, lo que quiere y hay que hacer lo que funciona. Lo que funciona tiene que ver en este caso con lo que dice la ciencia, la medicina. Y más cuando ya en otros países han visto lo que les está colaborando. Entonces uno tiene que apegarse a esto, aunque a todos nos va a generar cierta incomodidad. Va a depender de cada uno, del aparato psíquico que tengamos, de la flexibilidad, del contexto, y ir viendo cómo lo vamos llevando. Correcto. Y en esta situación que estamos viviendo, donde el aislamiento parece ser la única posibilidad, evidentemente esto de alguna forma nos afecta psicológicamente, ¿no? Sí, por supuesto. El aislamiento va a generar sintomatología. En la población vulnerable seguramente es la población que más riesgo va a tener de sentir malestar más intenso del cotidiano, pero a todos nos va a afectar. Esto que hace un rato decía el intendente de miedo al divorcio, vamos a tener que ser como muy cuidadosos cómo podemos estar todos conviviendo en un espacio reducido sin generar discordia, ya sea ni matrimonial, ni con todos los miembros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, cortamos nuestra ceremonia. Nuestra ceremonia es la rutina que tenemos a diario. ¿Qué consejos podrías dar en ese sentido? A ver, desde tu experiencia y desde tu profesionalismo, ¿cómo manejarnos en esto que, a ver, recién empieza? Puede ser la cosa mucho más complicada en cuanto a tiempos de aislamiento, ¿no? Sí. Primero lo que necesitamos es flexibilidad psicológica, ¿sí? Flexibilidad psicológica es ir viendo qué pasa a medida que van pasando los días y además de las medidas que va dando el gobierno, el Ministerio de Salud, pero hay que aprender a bailar la música que suena, básicamente. A medida que van pasando cosas, ¿cómo nos vamos acomodando? Una de las primeras, para mí, sugerencias que le estoy aplicando yo, después vamos a ver, a ver si funciona o no funciona, más allá de que lo que funciona para mí es lo que dicen los libros, lo que la ciencia investiga en determinados casos, es tratar de apegarse a una rutina. Más allá de que ahora cortamos ceremonias, ceremonias es la actividad que tenemos todos los días, en el horario que nos levantamos, vamos a trabajar, vamos a la escuela, tratar de mantener ciertos hábitos que nosotros hacemos y que funcionan, que son saludables. Desde comer en el horario que más o menos comíamos siempre, tratar, por ejemplo, comer es una conducta que regula el ánimo. Ayer me noté comiendo más de lo frecuente. Entonces hay que tratar de ser ordenaditos, porque también esto va a traer como consecuencias, es como vos vas regulando el ánimo. Sí, pero apegarse a hábitos me parece que es una forma. Hoy cuando llamaste a la mañana estaba haciendo actividad física, ¿por qué? Porque generalmente es algo que yo hago el lunes, miércoles y viernes. Entonces son todas cosas que nosotros tenemos que ver que nos funcionan a nosotros, que nos hace bien, eso es personal, y tratar de aplicarlos en el contexto donde estamos, que es la casa. Hoy a la mañana era muy temprano. ¿Vos arrancás igual a esa hora? Estamos hablando de las seis y media, me parece. ¿Arrancás a esa hora para no romper la rutina habitual de, digamos, de los tiempos que vos le dedicás, por ejemplo, a tu cuerpo? Bueno, yo soy una persona que hace muchos años me levanto a las seis y pico de la mañana. Si hay una persona que se levanta a las nueve de la mañana, que se levanta a las nueve de la mañana, que no se levante a las dos de la tarde. Que si se acostaba a las doce de la noche, que no se queda hasta las cinco de la mañana mirando Netflix. O sea, cada uno tiene un criterio personal de la rutina que él hacía en la vida cotidiana. Obviamente hay cosas que no vas a poder mantener, pero tratar de no llenar el espacio vacío con hábitos o con conductas que no sean saludables. Por ejemplo, aumentar la pica, la comida, aumentar la sobreinformación, que eso es otra variable que para mí es un criterio de riesgo. Si yo tuviera que decir, además de tratar de hacerse una rutina efectiva para cada persona y saludable, el tema de consumir mucha información va a producir como una saturación y genera ansiedad psíquica. Esto es importante para mí, hay que estar informado, pero no estar todo el tiempo con el televisor viendo lo que está pasando. Bien. Licenciado, usted habló justamente de bailar la música que suena, pero no todos tenemos las mismas habilidades para la danza. Digo, en cuanto a esa posibilidad de tener... Esa es la metáfora. A mí me encantan las metáforas porque vos podés resumir en una metáfora tres mil palabras más o menos, pero sí, hay que bailar la música que suena. No todos tenemos la misma flexibilidad psicológica que usted decía. No. A eso me retiro. Y hay que ver también cómo uno puede tratar de contextualizar a las personas que no bailen lo que está pasando, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que hay una responsabilidad social de cada uno, porque estamos todos metidos en este problema que es el coronavirus, y todos tenemos que tener como un objetivo central, como una meta de cada comportamiento que vamos a hacer, que tiene que ver con cuidarnos a nosotros y cuidar a las personas que nos importan y a las personas que queremos, y también cuidar a nuestros vecinos, cuidar a la comunidad. Esto quiere decir que cada vez que yo emito un comportamiento, una conducta, uno tiene que detenerse, aunque sea 30 segundos, pensando, si ese comportamiento va a poner en riesgo a mi persona, a la persona que quiero, a mi vecino, y si uno considera que ese comportamiento lo puede poner en riesgo, no hacerlo. Por ejemplo, las emociones nos hacen funcionar de manera irracional. Con el tema este, tiro un ejemplo, por ejemplo, el supermercado que la semana pasada que explotaba, eso es una conducta gobernada por el miedo. Que uno vaya a generar como un supermercado lleno de gente donde no hay ninguna amenaza. No sé si estoy claro. Entonces es notar el miedo de que me voy a quedar sin alimentos donde no hay ningún peligro y inhibir la conducta ir. No sé si estoy claro como ejemplo. Correcto. De alguna manera todo esto que estamos viviendo, que vamos a comenzar a vivir, es algo desconocido y habitualmente hay, bueno, tensión, miedo, una serie de sensaciones que provoca lo desconocido, ¿no? Esto, vos podés tener, el cerebro funciona por rutina y novedad, para llamarlo de alguna forma. Esto es novedad, ¿sí? No, no está en nuestros antecedentes de conducta. Bueno, yo tengo 43 años y nunca estuve aislado y así un montón de gente. Entonces esto va a generar mucho malestar psicológico. Y, por ejemplo, la incertidumbre como síntoma central de la ansiedad y las preocupaciones es uno de los síntomas que más fuerza va a tener. La angustia. Hay gente que posiblemente pueda tener ataques de pánico. De hecho, pacientes míos esta semana han tenido ciertas crisis. Irritabilidad es otro síntoma que también va a aparecer. Pesimismo, desesperanza. O sea, más que nada lo que va a gobernar va a ser el miedo, la ansiedad y una mente bien catastrófica, para llamarlo de alguna forma. Y una mente que generalmente siempre va a tratar de pensar de que va a pasar algo malo. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo que provoca es ir para adelante y como amenaza o como un peligro. Correcto. Santiago, te proponemos, si podés quedarte un bloquecito más en este desayuno virtual que estamos haciendo vos de tu casa, nosotros aquí desde el estudio, si te quedás un ratito más, invitamos por ahí a los oyentes a que nos hagan alguna pregunta para que te la transmitamos a vos. Alguna pregunta que sean concretas y por ahí situaciones mentales por las cuales se están atravesando en este periodo. ¿Te parece? Sí, alguna situación de la vida cotidiana, sí, sí, me parece buena idea. Sí, sí, perfecto. Dale, ¿te quedás ahí? Me quedo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Está Santiago Pistone. Estamos vía Skype. Digo, pero ustedes se están escuchando, por ahí lo escuchan raro a Santiago, no es como si estuviera en el estudio, pero sale muy bien, sale realmente muy bien. Pero es un sonido diferente. Sepan que estamos vía Skype, él está en su casa y nosotros acá. Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 54 minutos. Ahora nos vamos a ir para Sandro Sanitarios. Exactamente, que con todas las precauciones del caso, Sandro Sanitarios continúa atendiendo en horario corrido. ...a las personas que viven solas, por ejemplo. A ver, Santiago. Bueno, es población sensible y vulnerable en este momento las personas que viven solas. Las personas que viven solas tendrían que tratar de conectarse socialmente de manera virtual o telefónica con cualquier persona que tenga cierto contacto. Es central que no se vaya metiendo cada vez más adentro. Después vendrá a ver cada caso cómo lo va resolviendo, pero me parece que por el momento una solución es conexión virtual. También hay una parte que pueden ser las personas mayores que no están tan familiarizadas con el tema de la tecnología. Entonces es más vulnerable, pero bueno, llamar por teléfono, ver si tenemos un vecino que tenemos, aunque sea cierta conectividad, poder pedir la asistencia de alguna manera. Y también acá hay una responsabilidad como sociedad, que si nosotros conocemos a una persona, a un vecino, a alguien que vive al lado de nuestra casa, que puede ser una persona vulnerable, tratar de brindarle ayuda. Quizás el ser humano es mucho más solidario de que a veces nosotros nos damos cuenta, pero también si nosotros conocemos a alguien vulnerable, de la forma que podamos tratemos de comunicarnos y ofrecernos para ver si necesita algo. Eso me parece que sería también muy importante. Bien, nosotros invitamos a los que quieran comunicarse para hacerle alguna pregunta, Santiago Pistones, sobre todo, Bueno, ¿cómo manejar la angustia en tiempos de estar adentro, en tiempos de coronavirus? Lo pueden hacer a este WhatsApp. 2-4-9-4-0-62-800. Bien, mándenos alguna pregunta que se la hacemos a Santiago inmediatamente. Santiago, a ver, lo dijiste en el primer bloque, pero ¿cómo podemos manejar la angustia en esta situación? ¿Cómo se puede canalizar esta angustia? Porque siempre, como bien vos decías, la ansiedad hace que nuestra mente vaya más adelante, pensando cosas que van a pasar y que después no pasan nunca, probablemente. ¿Cómo manejar, digamos, desde cuestiones prácticas, esa emoción? Una de las variables que tenemos que tener en cuenta para regularnos emocionalmente es aceptar la realidad, ¿sí? Que estamos en una situación difícil, no solo para Tandil, para Argentina, sino para el mundo, y esto es un hecho, ¿sí? Hay un virus que está poniendo en riesgo a la sociedad. Pero también el segundo paso es tomar perspectiva. ¿Qué quiere decir tomar perspectiva? Es apegarte a los hechos. Y los hechos nosotros nos apegamos por información concreta, verídica y de una fuente fiable. Y cuando uno dice apegarse a los hechos, por ejemplo, sería cuando sale en el noticiero la cantidad de infectados que hay, ¿sí? La cantidad de personas en aislamiento que hay. Y creo que hasta hoy había tres muertos, que lo que genera ansiedad es amenaza de peligro y muerte. Eso sería apegarte a los hechos, ¿sí? Entonces, eso te va a ayudar a que tu emoción no se volatilice tanto, ¿no? Porque eso es un hecho. La mente siempre piensa más. Es como que el más dramático, catastrófico, piensa que ya mañana está infectado y pasado mañana se muere un familiar o el mismo. Correcto. Y en estos tiempos de crisis, como evidentemente estamos viviendo y donde vamos a estar más tiempo juntos en familia, la relación con los hijos adolescentes también puede llegar a ser un punto de fricción, ¿no? ¿Cómo la encaramos? Sí, que cada familia tiene su regla, ¿no? Uno puede ver un sistema familiar que es más que nada, más allá de la edad, es como el sistema también se va retroalimentando. Tanto niños como adolescentes hay que darles información de acuerdo a la edad que tiene y tratar de poner ciertas reglas de convivencia y reglas que sean claras. Y, por ejemplo, bueno, los adolescentes siempre minimizan las cosas y tratan de transgredir, ¿no? Acá sería una responsabilidad de los padres principalmente o centralmente de tener coherencia y ponerles los límites pertinentes en el caso de que los necesiten. Donde la madre y el padre tienen que ser coherentes y firmes con lo que van a tratar de hacer. O sea, tratar no me gusta porque cuando la gente dice tratar no lo va a hacer, ¿sí? Con lo que va a hacer. Correcto, sí, sí, queda claro. ¿Qué más nos dicen o preguntan? Preguntan por acá, de alguna manera está contestado, creo, no sé, a ver. En los chicos, chiquitos, dicen, ¿afecta de la misma manera? ¿Les produce la misma ansiedad? Depende de quién. Lo que a mí me parece es que a los chiquitos, o sea, a todos los miembros de la familia hay que darles información de acuerdo al nivel intelectual que tengan y a la edad que tengan. ¿Sí? A los chiquitos habría que explicarles de una forma que ellos puedan comprender lo que está pasando. En Internet, por lo menos, bueno, yo siempre me fijo en las páginas que tienen que ver con psicología o psiquiatría, eso también se les puede pasar. Hay como ciertas explicaciones de cómo explicarles a los nenes por medio de unos dibujitos que están muy, muy buenos y eso también colabora. Y con esto de Internet, de vuelta, yo lo que quiero volver a insistir, que la información es buena, pero si se pasan de rosca, produce un efecto contrario. Hay que ir a las fuentes que tienen una fidelidad alta, que son todo lo que es el Gobierno, Organización Mundial de la Salud, etc. Correcto. Volviendo al tema de los pequeños, de los chiquitos, ¿cómo encontramos esas páginas a las cuales usted hace referencia? ¿Por ahí algún dato? Porque seguramente algunos quieren buscarlo para poder ayudar a los más pequeños. Ahora, esta semana, me comprometo a hablar con la que nos maneja las redes en Ipsico y vamos a colgarlas dentro de nuestra página para que tengan esa información. Eso está muy bueno. Sí, porque si yo digo las páginas, es como hacemos en Internet, es todo un mundo gigantesco de muchas cosas. Correcto. Bueno, acá hay una pregunta, está más o menos contestado, pero por ahí se puede decirle algo puntual. Es una señora que está preocupada porque su mamá vive sola, se autovale, pero dice que en algún momento se va a angustiar. Ella habla por teléfono habitualmente, pero bueno, algún consejo está pidiendo. Contacto social. O sea, nosotros, acá hay como algo hasta simbólico. Nosotros no podemos tener contacto físico con personas que no vivan con nosotros, pero sí nosotros podemos tener contacto social, hacerle sentir a esa persona que estamos presentes, que estamos cerca y que ella puede contar con nosotros para lo que necesite. Esa es una variable psíquica, tratar de hacerle sentir a la otra persona que pase lo que pase, puede contar con nosotros, aunque sea llamadas telefónicas, escucharlas y se angustia. Y una cosa chiquitita, que la gente se angustie en este momento no es malo en sí mismo, porque es totalmente razonable. Hay que ver cómo uno los puede contener. Correcto. Está el licenciado Santiago Pistón, estamos haciendo un desayuno virtual, él desde su casa, nosotros aquí desde el estudio. Desde lo personal, obviamente siempre desde su profesión, ¿qué viene a enseñarnos esta pandemia, esta situación tan difícil? ¿Qué crees, insisto, acá va un poco lo personal también, ¿qué crees que tenemos que aprender y que esto nos lo está diciendo? Bueno, yo puedo decir, vos podés pensar que algo viene para enseñarte algo. A mí me parece que nos muestra cómo funcionamos como personas sociales también. Siempre he sido conductista, que lo que tiene como temas centrales, yo hago una conducta en el mundo, ya sea pensar o actuar o salir a un supermercado, y eso va a tener consecuencias en mí y en el ambiente, a corto, mediano y largo plazo. Lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que se va expandiendo de forma muy violenta es porque nosotros como seres humanos a veces hacemos lo que nos parece, hay una cosa como narcisista, minimizamos, no tenemos cuidado por las personas que nos rodean, por nuestra comunidad. Y esto es una variable que posiblemente tengamos que aprender, que es importante, que lo más importante en la vida son las personas que tenemos al lado de nosotros, nuestra salud, y esto nos hace tener un poco de perspectiva para jerarquizar en la vida cotidiana qué y quién nos importa, si tenemos que buscar como un lado positivo. Bien, bien, bien. Santiago, gracias. Bueno, desde Ipsico en algún tiempito vamos a tener novedades de cómo van a estar funcionando. Si alguien lo quiere ubicar a Santiago Pistones lo tiene que hacer por redes sociales. Laura, ¿todo bien ahí en casa? Digamos, la convivencia ya sigue cocinando. ¿Cómo va el tema? Bueno, Laura, como está en el gremio de la gastronomía, está ahora de vacaciones obligadas, pero bueno, nos estamos reacomodando como todas las familias de Tandil y Argentina y el mundo, a ver cómo nos reorganizamos en un contexto que no estamos habitados, que es convivir las 24 horas. Con alguna tensión, ayer cuando empezamos a acomodarnos más, pero bueno, ya cada uno puso las reglas de juego, que eso también me parece que es importante, que hay que recontratar algunas cosas de la vida cotidiana y bueno, y ceder. Negociar. Negociar, sí. Acá, porque tampoco tenés la opción de que te saquen el bolso afuera, no tenés a dónde ir. Así que no te pueden mandar a ningún lado ahora. Está muy bueno. Bueno, un saludo grande a Laura Bordagaray, que es una gran repostera, muy conocida aquí en la ciudad de Tandil, la esposa de Santiago. Le mandamos un beso grande, que además los hemos visto en las redes, a los dos haciendo gimnasia. Ajá. Tempranito. Bueno, sí, un amigo me pidió también, bueno, esto tiene que ver con hacer algo por modelado, ¿sí? Vos sos un modelo, hacés por observación, ¿sí? Vos te pones haciendo gimnasia, hace que la gente también te imite, básicamente. Esa es una actividad saludable. Bien, 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 ¿no? Y la verdad que les salía muy bien, ¿eh? Estamos entrenados, somos atletas de alto rendimiento nosotros. ¡Qué grande! Santiago, muchas gracias por este contacto, por este desayuno virtual. Bueno, de nada, saludos a todos, bueno, y cuidémonos entre todos. Es la forma más efectiva de salir rápido de esto. Sí, señor. Un beso grande para Laura, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, saludos, chau, chau. El licenciado Santiago Pistón en este desayuno virtual, él desde la casa, nosotros desde acá, ¿eh? No lo vamos a hacer siempre, pero en algunos casos lo vamos a implementar de esta manera.